Con vistas para celebrar medio siglo de la Fundación de Cancún, en 2020 asociaciones civiles presentaron a la Secretaría Estatal de Educación y Cultura una propuesta para construir el Museo Histórico de la Ciudad. El anteproyecto que se dio a conocer tendrá cimientos en la actual Biblioteca Dr. Enrique Barosio, que se ubica en la avenida Chichén Ixá, en el primer cuadro de la ciudad. La propuesta busca la modernización de sus instalaciones al equiparlas con archivos y objetos históricos, además de fotografías que conformen un acervo histórico del joven municipio. No se cambiará el nombre ni se dejará de ser biblioteca, solo se actualizará y se agregarán elementos que lo conviertan en un museo, informó la regidora Berenice Sosa, presidente de la Comisión de Educación en el Cabildo. El objetivo principal es contar con un espacio al servicio de la sociedad y abierto al público, en el que cuenten con toda la información necesaria de Cancún para la conservación, educación e investigación a propios y visitantes. ¡Gracias!